¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una! 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 ¡Uh! ¡Una! ¡Una! ¡Per Cottus! Y bueno estándar, dos! ¡Hola! 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 Yo sé que el compañero lo que quiere como yo Yo sé que el compañero lo que quiere como yo Yo sé que el compañero lo que quiere como yo Yo sé que el compañero lo que quiere como yo Yo sé que el compañero lo que quiere como yo Yo sé que el compañero lo que quiere como yo Yo sé que el compañero lo que quiere como yo Yo sé que el compañero lo que quiere como yo